Cuando empezamos el proyecto de hombres para su gloria, ¿sabes qué es lo que más vi? El mayor problema que he visto. Que no hay constancia. Hay buenos deseos, pero no hay constancia. Y en esta vida sin constancia no se consigue nada. Una vez escuché a una mujer decir, la gente inteligente llega lejos, pero la gente constante llega aún más lejos. Porque la gente que tiene voluntad y constancia persevera, y aunque llegue despacio y con más trabajo, va a llegar a los sitios. Corriendo se llega antes, pero andando se llega más lejos. Si tú me dices, Juan Manuel, vamos a correr hasta todo lo que podamos, nos va a dar flato. Pero si empezamos el mismo recorrido andando, llevamos dos horas y seguimos. Yo no quiero que corras para arreglar tu casa, yo quiero que andes. Yo no quiero que hagas un sprint y de la semana que viene, la primera del año, culto, oración, 70 cultos a la semana, tus hijos rocos, ahí como diciendo, madre mía. Madre mía, hay más culto ahora aquí que en la iglesia. Pero yo quiero que sumes algunas cosas, pero las sumes todo el año. Los días buenos y los días malos, en invierno y en verano. Cuando llores y cuando te rías, pero que seas constante y no pierdas el foco. Proponte restaurar tu familia con la ayuda del Señor y hazlo. Deja de proponerte cosas que se quedan a medias. Gracias. 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 Gracias.